suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis mañanero y tipos de interés paraditos paraditos pues eso es lo que se estaba juntando ahora mismo en google street que los tipos de interés se quedan paraos que no se mueven que no van a subir de momento la cuestión es si esto se cumple cómo nos va a afectar a bitcoin si bitcoin realmente está vivo muy vivo o está bueno pues en esos momentos de hibernando terminando de hibernar en fin sea lo que sea esta tarde os recuerdo que a las ocho y media tenemos ayer un pago al p a un poquito antes tendremos el dato veremos a partir de las siete de la tarde estaros muy muy atentos a la vela que hagan los mercados dependiendo de donde estés si estás en mercados tradicionales si estás en el cripto y ahí veremos si bitcoin está herido de muerte y esta tarde lo vamos a ver lo vamos a ver porque yo creo que hay mucha gente sobre todo creo que mucho bajista que no está contando con algunas cosas así que vamos con bitcoin bitcoin que le pasa pues que de momento no pasamos el 50 por ciento del canal estoy decir el 50 por ciento del canal hasta las narices me imagino que vosotros también a mí de escucharlo con lo cual a ver si lo rompemos de una vez o decidimos vale caer bueno a esa zona que para nosotros es o al menos para mí es la idónea la perfecta la ideal para poder rebotar en condiciones mientras no lleguemos ahí todo creo que pueden ser medias tintas porque porque fijaros imaginaos que ahora nos vamos al alza vale fijaros una vez que vayamos a acercarnos ni siquiera a llegar a acercarnos a la parte superior del canal nuestro rsi de cuatro horas estaría muy desgastado el de una hora ni el cuento y el de diario bueno pues apenas apenas estaría tocando otra vez el 50 por ciento del canal con lo cual creo que sería más adecuado pues esta sangría que nos está haciendo poco a poco que nos está machacando aunque tiene una zona de soporte bastante clara toda esta toda esta vamos a quitar estas líneas ya más antiguas y de otros rangos horarios vamos a ampliarlo y lo veis veis esta zona aproximadamente de los 38 tenemos toque rebote toque rebote toque rebote es bueno y ha sido una zona un poquito más arriba un poco más abajo entonces entre los 38 y poquito y los 36 y medio 36 mil 38 hay toda esta zona ya tenemos tres rebotes muy cercanos con lo cual está bien pero los máximos pues no siempre perdemos entonces vamos a ver qué pasa la siguiente si lo perdemos si no vamos abajo será la buena pero como tratamos al rsi normalmente estos rebotes no son lo lógico lo lógico lo normal estos rebotes se producen porque ha habido una caída acelerada por algún motivo eso es una mala noticia lo que sea que se desmiente y va arriba pero lo normal es que el r6 lo que haga es igual que cae vamos a verlo aquí vale cae una vez para hacer un doble suelo por ejemplo pero lo típico es esto cae subo hago varios dientes de sierra y me voy arriba en estos dientes de sierra es donde es ideal entrar porque porque normalmente en este punto hay un mínimo en precio inferior aunque en el r6 estemos más arriba vale el precio en estas zonas va a ser inferior a este evidentemente que la primera compra la hacemos aquí segunda tercera por ejemplo vale y decimos 100 200 300 1 2 y 3 la picadora bolinex y a partir de ahí para arriba si esto lo vemos en precio vale del día 20 caída del 29 de noviembre venga pues tenemos aquí vamos a ello vale caída del 9 de noviembre tenemos 1 donde estamos a ver el precio para 1 2 y 3 ves que tenemos 1 un mínimo descendente aunque ha ascendido en r6 y 3 vale un mínimo está un poquito más arriba en precio un poquito más arriba y luego a partir de ahí ya tenemos una buena subida parece una tontería pero claro este 1 2 y 3 que nos da una media aproximada de los 16.000 más o menos claro hasta aquí es un 15% en bitcoin en bitcoin en bitcoin los que estéis apalancados que es cuento claro evidentemente un una posición apalancada tantos días normalmente no la vas a aguantar esto es para una posición de swing trading vale vendes y cuando llegas a una zona donde ha sido una resistencia que se vuelva como se convierte en un soporte una vez a la segunda puedes entrar vale en futuros pues hubiera sentado posiblemente en la misma zona pero te hubiera salido aquí en este pico de aquí con un 786 un 7 por 5 35 tararido ya sabéis no entonces bueno en principio eso es un poquito la idea en cuanto al r6 vale esta tarde veremos un poco proyecciones positivas positivas respecto a bitcoin y bueno y las posibilidades de soporte porque creo que son importantes en repasar las que no se nos olvide porque se nos va la pinza en cuanto a blx que hizo ayer que me estoy enrollando mucho bueno tenemos una vela doji invertida vale no es martillo es más bien una doji que no es no mola a mí no me gusta de nuestra vela de las que me guste porque porque ha ido disparado por la ema 20 y se nos ha venido abajo mucho ha sido una de mosqueo vale como diciendo vamos a coger dinero pero vamos a fundir entonces bueno vamos a ver qué narices pasa hoy para mí hoy es clave porque si no reaccionamos positivamente ante una buena noticia estamos más jodidos de lo que podemos pensar vale y en base a eso pues hay que tomar decisiones por otra parte es serio que también está haciendo bien se está manteniendo mucho mejor más estable en su zona y el total market que cae nuevamente cae ayer se mantuvo hoy otra vez una vela roja está haciendo bueno pues voy a hacer un bar si son si luego se va para arriba bueno ya veremos a ver pero de momento procurando mantener el trillón al sigue ahí con eso y la dominancia de bitcoin que un poquito verde entonces si cae el mercado dominancia y pico en verde lo normal es que bueno aunque aunque el momento es pequeñito la mayoría de las artes estarán bastante planas pero alguna estará todavía desangrando es un pelín en cuanto al dólar index sigue cayendo no ha podido con la intenta el intento del pullback veis de la zona que tenemos marcada de soporte hizo pullback no pudo con el posible sigue cayendo donde donde es lógico que caiga pues por lo menos de momento a los 102 así que esto es bueno para el euro ripple por su parte ya lo estuvimos viendo entrada subió ahora va cae yo si se viene a la linda no tengo intención de meterle más ni mucho menos a no ser que se venga a la línea de tendencia vales a mí me interesa ripple por lo que me interesa y yo creo que va a ser la ganadora y la que le abra las puertas al resto de altcoins o al resto a una parte importante de ellas porque si al final que va a ganar el juicio ripple se declara que no es un valor muchas de las que el gary gensler ha dicho que son valores y que bueno pues las tiene que castigar de alguna forma salen de esa olla y el mercado hace boom para arriba y es una de las cosas positivas que tenemos que ver por otra parte vamos a la parte más negativa del mercado bueno el aire que es como siempre haciendo de las huellas nkn xrp el ripple pues ahí con su 3% que space es muy poquito mercado cuasi 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 plano veis muchos ceros en negativo y muchos ceros en positivo esos que están todo muy plano y en la parte positiva vale tenemos bueno bayern hizo que hacía tiempo que no se pega un manito un 6 y medio por ciento tomo 636 tezos importante ahí la tenemos con un 6 mil por ciento melón los melón también y es lo que también luego deslistan y están ahí chungo y guay dios mío walton chain 44 bien police planet research a el dinero gratis a 36 centavos 036 perdón de 3 3,6 centavos de dólar compound también está ahí en 27 82 muy bien 2% y poca chicha veis que hay poquito movimiento hasta que no tengamos el dato poco movimiento vamos a ver y en cuanto a la presión bajista ayer volvió a bajar y bueno pues siguen pegándole un poquito a la baja a ver si sigue así y por lo menos a la media de 100 estaría bien ser suyo así que poco más que añadir esta tarde nos vemos vemos a ver qué tal los datos y en principio parece ser que los tipos de interés van a salir planos lo que más me interesa no es que salgan planos o no salgan planos lo que me interesa es cómo van a afectar y cómo va a reaccionar el mercado de equipo de monedas así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña chao